es que solamente se escoge, pueden coger un dinosaurio de cada tipo, o sea, o un hombre o una mujer. Si cogen el hombre, ya no pueden tirar con la mujer, se van a tirar dos de cada uno, dos de cada dinosaurio. ¿Mismo nivel? Mismo nivel, todos los dinosaurios que tengo ahí adentro son nivel 300, todos los dinosaurios, que es el nivel máximo del servidor ahora mismo, de los que son los dinosaurios regulares del servidor. Pégate y dale a la E. Todos están nivel 300, ¿qué más podemos decir aquí de reglas? ¿Tienen sus criopods? Yo sé, compra criopods, si tiene sus criopods, pues una vez ya ganan, pues vienen por aquí, suben aquí, o vuelan hasta aquí, o como sea, y meten a sus dinosaurios en criopods. Hay quien pega a buscar a mi hermano, hay quien pega a buscar a mi hermano, porque no te puede mostrar a mi dino. Si te pegas y le das a la E no sé nada. Ay, quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí, ya lo traje, está montado en la espalda, pío. Ey, 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 boli. Mira, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es eso? Mira, esto, esto es PG. Bájate. Mira. Yo soy inocente. Ay, Dios mío. Aquí hay respeto. No, la cámara va a ver eso. Se grabó, se grabó, ¿se es qué? Ustedes están aquí mismo. Hola. ¿Y tú? ¿Por qué estás en tú? Y yo la primera. Este, Eduardo, me voy a acapártelo, plorio. Todos están en NU aquí. Todos están. Está blanco. Yo le voy a ir al chavo a mi hermano ahora. Bueno, les tengo que decir que las sillas son blancas, así que tengan cuidado. Si van al baño, vayan ahora. No cojas nada. No me ponen los bien. Y pues ya, yo entiendo que ya, estas son las reglas. Pues los glory, ah, ¿verdad? Me pagan aquí, ¿verdad? Me pagan los glory. Y entonces yo le desclaimeo el dinosaurio. Y ustedes le dan game. Y se lo llevan. No se frían. No, no se frían. No se frían. Nada frían. Los dinos que se queden ahora son para la subasta de la semana que viene. La semana que viene, vienen más dinosaurios. Si yo quiero subir la... El dinero de 10,000 en 10,000, ¿yo puedo? ¡Oh, tío! ¿Qué? ¿Estás seguro de eso? De 10,000 en 10,000. ¿Quién hay que apuntar 100? ¿10,000? ¿10,000? ¿510,000? ¿20,000? 20,000, ya, D.H. Este, bueno. Yo creo que ya, esos son todas las reglas. ¿Cómo es? Y el va a ser que lo compra aparte. Tienes que ir allá, Carlito. Al lado de allá, donde están todos ellos. Ahí sí que... Este... ¿Cómo es? Sí, quedan sillas, quedan sillas. ¿Quedan sillas? Mira que sillas de más. Yo me voy a quedar aquí al frente, tranquilo. Ok. ¿Podemos comenzar con una sorpresa? ¿Con una de las sorpresas? ¿O podemos comenzar... ¿Qué está golpeando? ¿Qué está golpeando? ¿Qué está golpeando? ¿Qué está golpeando? Bueno, no, no. Hay varias sorpresas. Dito, déjala de tu pidece, porque estoy viendo escondido. Lo que chequeé era que no se pusieran los míos agresivos, ¿eh? Porque viene el giga por ahí, destrozando. Espérate, déjame por el pasivo. Dígame, ¿empezamos con una de las sorpresas? ¿O empezamos con dinosaurios de Génesis? ¿Sorpresa? ¿Sorpresa? Sí. Aquí hay tres, cuatro sorpresas. ¿Una sorpresa impactante? Sí. ¡Hale! Ok, vengo rapidito. ¿Y a mí? No, no, venga. ¿Era esto? ¿Dónde va? Gordo, deja de estar brincando esto en el Fortnite para tú estar brincando por todo el trabajo. ¿No se está quieto? Todo el mundo sentado como gente civilizada. Sí. No, yo no estoy sentado, yo estoy acostado, estoy más cómodo. Está otro barco. Bueno, acá atrás está el grupo de los vividores, que vean atrás. Venga, los vividores, acá atrás. El de los cupones. El de los cupones. Mi hermano intentando que llame uno a su tribu. Ah, ¿eh? Ah, ¿no votaste? Sí, porque yo lo invité para que se conectara. Lo invité, se unió, duró como 30 minutos jugando, se desconectó y hoy es que se viene a conectar de nuevo. Así es que son los buenos líderes. Yo lo que quiero decir es que mi tribu se conecta todos los días y gandeamos como ocho horas diarias. Todos los días. Bueno, aquí está su primer dinosaurio. Rayo, espérate. ¿Qué es eso? Es un chuchu, un dino. Venga, rayo. ¿Qué es Dante? ¿Cómo se llama eso? Yo no me gano. ¿Qué es ese especial? O sea, yo... Yo me gano, espérate. Es un chuchu, un chuchu, para no mover ningún start. Ok. ¡Hoppy! Dame un hombre que no me deja subir. No lo... No lo queremos. Next. Verás. ¿Qué es el piso, güey? ¿Es seguro que esa fue la sorpresa? La sorpresa es como desaparecida por abajo de la piel. Dino. A ver si de aquí me deja brincar. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa eso? Llegué, llegué. Ok, este dinosaurio se mete por debajo de la tierra. Por debajo de la tierra puedes correr con él. La comida está ahí a un glórico y la carne está. Ok, ok. Deberás quitarle el escudo destructor ese porque no veo los stats. Ok, te puedo decir que los stats... No sé. Lo que pasa es que si quito el escudo se pegan a meter dinosaurios para acá y eso. No, no, déjalo así. Los stats se quedan sorpresas. Sí, es mejor el exacto también. Esa es otra cosa. Nada, los dinosaurios están en nivel 300. Todos traen... La montura es Journeyman que es la violeta. Esa va a ser la montura que se van a llevar en todos los dinosaurios. Y pues este dinosaurio es... No sé si saben que cuando se conectaron en vez de 30 mods hay 31 mods. Sí, sí. Este dinosaurio es de ese mod nuevo junto con otros dinosaurios más que pues no van a estar saliendo todos aquí en esta subasta porque pues para la otra subasta. Y este es aberrante. Este tiene su versión X, su versión aberrante y su versión regular. Esta es la versión aberrante. Lo que quiere decir es que con este dinosaurio pueden entrar a la cueva. ¿Urrh? ¿Tienen comida por ahí? Comida ahí allá abajo en la mesa a Di ambiente Gloria. A un Gloria Grande. ¿Pero puedo ver qué es con un normal o no...? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El aberrante, no se puede ver qué es con el normal para tener hijos. No, tiene que ser aberrante Aberrante con aberrante, X con X El regular con el regular ¿Cómo es? Macho o hembra Este es macho ¿Y va a vender hembra? ¿Va a vender hembra oye o no? Eh, sí Ok Podemos empezar Espérate, había un dinosaurio Podemos empezar En 200 cloris este Este es bello ejemplar 210 210, ¿quién da más? ¿Nadie da más? 220 220 220, ¿quién da más? 230, Steven, ¿quién da más? Vamos, vamos 230, Steven, ¿nadie da más? 230 240 240 240 ¿Otaken? Yo se lo doy para que tenga algo 240, ¿quién da más? ¿Nadie da más? Yo también puede, ¿sabes? ¿Qué es? Yo también puede Bueno, 240, ¿otaken a la una? 240, ¿otaken a las dos? Ya se está preparando, ya 240, ¿otaken? 20, ¿otaken por aquí? ¿Otaken tiene el primer dinosaurio? El mod nuevo instalado hoy mismo 240 glories Ponlos ahí Ahí, dale, Clay Ya es tuyo Vengo rapidito Voy preparando el próximo dinosaurio Empezamos bien Steven, tú te bañas Estamos bien con un poco Pero nada más los sábados Y este sábado pasado no No, no Me bañaron en la piscina Agua de cloro Después nos metimos en la playa O en sal Ok, aquí tenemos uno rapidito Esto no necesita mucha explicación Este es el Tiger Wolf Pero esta es la versión R Que es la versión de Genesis 2 Podemos empezar con este dinosaurio A unos 50 glory coins ¿Quién da más de 50 glory coins? Macho Ah, voy Es macho este Y va a vender hembra ¿Va a vender hembra? Sí, sí, sí De todos, de todos, de todos De todos, de todos 50 glory coins ¿Se pueden ver los stacks? No No, porque tengo un escudo aquí protegiendo Y veo Al principio, sí Es una sorpresa Cualquier cosa, si hay uno que quiera Apuestas por él y ya Y recuerden que Eso mismo Eso, sí, sí Sí, sí, eso va Eso va Acuérdense que también Lo más importante de esto No son estos dinosaurios principales Que se están vendiendo Es las crías que hagan con estos dinosaurios Sí, sí Que tampoco es como que tan importante La cuestión esa De los estatus iniciales Pero vamos 50 glory coins 60 60 para Steven Ya empecé con 50 60 para Steven ¿Quién da más? 60 para Steven Nadie nadaba 60 a la 1 60 a la 2 60 a la 3 Qué clase de porquería A la cara, a la cara Qué clase de porquería No lo escuches, baby Vente, Steve Estamos aquí Vamos a poner Vamos a ver los glories ¿Ahora no era gratis? ¿Ah? ¿No era gratis? No, no 60 glories Bendito 60 glories Pobre Chucho Está caro, coño A pesar que el gobierno Ahí está, Movi Ah, no, no Es el crío Es un apre Ya, se ve What a bad owner What a bad owner Ya tienes ahí Un Diabull Vengo rapidito Con el otro Ven metiéndolo Guardándolo en los glories En los Un crío Y deja ver aquí Qué saco Voy a tirar aquí Algo simple La pregunta es ¿Cuántos faltan? Faltan 22 Creo que faltan ¿Qué saco? ¿Qué saco? ¿Qué saco? ¿Qué saco? Yo vine con tres Cráeos ¿Qué saco? ¿Qué saco? ¿Qué saco? Vamos a estar Como cuarenta y pico Minutos sentados aquí Sí, literal The longest bet Trae gas en agüita No sé Bueno, por aquí tenemos Un gas bag Este dinosaurio Igual que el otro Lo podemos conseguir aquí Pero pues Esta es la versión R Que es la de Genesito Este dinosaurio Esto es lo mejor Para 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 Nivel 98 Nivel 98 ¿Eso es lo mejor Para qué? Se llama Speedy Algo ahí ¿Qué? Oh, el de los Taxi Nene, esos no son los del Coso ese Esos son los de uno De los jugadores Ah, este es el gol Este que yo tengo Al lado Ah Defiéndete Ese gol Yo creo que nadie Lo quiere No, no, no Es que no ¿Qué dijiste Que es bueno Pa' qué? Ese no me gusta Mucho Me escucho a José Yo quiero decir No, no Es que es la larga Es que es para salvar Sí, tienes reducción De peso Como en la En Tavis Pero en esteroides Este Y ya Eso es todo Lo que les puedo decir Del Dino Ah, este Vuela Digo, no vuela Sino que Brinca súper alto Ahí, qué sé yo Y como que flota En el aire Este Sí Sí Entonces Nada Podemos empezar Con 50 Glories También para este ¿Macho o hembra? Este es hembra 50 Dale, Steve Dale, Steve Dale, Steve 50 50 para Steve ¿Cómo es? 70 Eso no tiene hembra Ni macho 80 Bueno, este dice Que es female Este 80 Sí, dice Dice female 80 para Steven 100 ¿Para quién? Carlitos Sí Ajá 100 100 para Carlitos ¿Ciento qué? 120 120 para Steven ¿Quién da más? Mira, por lo menos Tú vales más que el otro 140 para Carlitos ¿Quién da más? ¿Cuándo, cuándo? Pégate 140 150 150 para Steven ¿Quién da más? ¿Quién da más? Venga, venga 400 ¿400 para quién, Carlitos? ¿Qué? 400 400 400 Para Steven 600 Él dijo 400 Él dijo 400 Él dijo 600 600 para Steven ¡Y a rayos! Esto no vale 600 para Steven Eso no vale ni 50 en la mano No vale 400 de respeto 600 para Steven ¿Quién da más? 600 600 a la una Para Steven 600 a las dos Para Steven 620 Steven Este es un bonito Gas bag Bonito Bonito Sí, este es una bruguita Sí, un chuchu Ops That's true Yo tengo un meme Oh, no Sí Alec De nuevo ¡Loco! Chico Tienes tu gas Voy buscando el otro Mételo en crío Hay que hacer ejercicio Para mantener este cuerpo Y está en la guita ¿Qué pasó? Es loco Es loco Es loco Espérate El mismo hombre Es cogido Ustedes quedan ahí Que yo sé que compré Lo que es más gastar Los chavos ahí mismo Sí Bueno Yo estoy escuchando Aquí estamos todos En mi casa Estoy escuchando Lo que me dicen Mis primos Llamas al número uno ¿Cuándo vendrá el próximo? Se perdió el otro Se tapó Ya Atención número dos ¿Cuándo pasará el próximo? ¿Cuándo pasará el próximo? ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál es esta parte de respeto aquí? Sí La parte de respeto Mira cuñado Pongo orden aquí ¿Qué pasó? A ti no te voy a dejar Echar el suporte No te voy a dejar Ahora es un Megatherium Pero yo un Megatherium Ok Y este saben quién es ¿Verdad? Un Megatherium ¿Qué hace este? ¿Quién es que usa este? Un Rima Vibra Y Beri Exacto Exacto Pues este está a nivel 300 Y R también Que es de Genesis 2 Así que este es Este es hombre Y empieza en 50 ¿Quién da más? 50 por aquí 50 por aquí 50 por aquí ¿Ah? 50 50 50, Steven Sí Porque el primo lo quiere Ok Pues 50 Para Steven 50 a la una 50 a las dos 50 Ya se fue Sin glori Si nadie quiere la hembra ¿Yo la puedo comprar? ¿Qué parece? Eh no ¿Te quedé ahí? ¿Qué me dirás? ¿Qué me dirás? ¿Cómo? Eh Digo así No, 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 no Sí me voy casi Ay Dios mío Loco Digo No me fui No me fui Ahí mejorando Este no se acaba Es tío Se acaba De psicológico Créeme que no Este tipo Este tipo No es ningún Vividor Nosotros tres Porque no soy yo Solo Nosotros tres Le metemos como Ocho horas diarias Sin esquipiar un día Ya pues Hay que hacer algo Con eso Entonces Va difícil La vida Tú vas al mercado Tú vas al mercado Trata de vender Trata de vender huevos Trata de vender Trata de vender lo que tú quieras Además de este negativo Pero no importa Porque va a haber Dos de cada género Porque todo el mundo Va a tener la oportunidad De comprar Es que nadie lo quiso Como quiera Sí, sí Pero Yo quiero que compren el otro Sí, sí Pero que Ajá Se fue el audio Sí, se fue el audio Ay, ¿me escucha ahora? Ahora Sí, sí Lo que quería decirle Es que Como quien dice ustedes Tienen para comprar Todas las mujeres Por decirlo así Y nadie les va a pujar más Porque Como que no hace injusto Lo hace roto para los otros Es a lo que me refiero Y los que no se venden ¿No hay una rifa? No, no Los que no se venden Se quedan aquí Pero no he cogido Todas las mujeres He cogido machos Por eso mismo Estamos cogiendo machos también Hemos cogido Ok, pues Diez dinosaurios Por tribu Entonces Ah, no Pero Ya entonces No hubiéramos comprado Cuatro años No hubiéramos Estipulado De tu arte Tengo un límite De género Entonces Pero de dinolombra Yo quiero de todo Ok, pues entonces Sí, sí Pues está bien Un límite de género Me suena mejor Me suena mejor Ok, yo no estoy manipulizando Otaquén sabe Que yo le regalo A el dino acá al rato Yo Si tú quieres hacer cría Yo te dejo Yo no tengo problema Otaquén Yo te cobro a ti Sí, sí, sí Está bien, está bien Lo que dijiste está bien Cinco Cinco hembras Entonces serían Este Cinco hembras Por tribu Me parece bien Le parece bien A todo el mundo Sí Igual El que coja La hembra Del que yo compré Podemos parirlo Claro Sí, esa es la idea Esa es la idea Este Porque mejor Te lo que yo Ya Ya Freak Bro, what the hell You have there El temblor El temblor de anoche Bueno, aquí tenemos Para que hagan su primera basecita En el aire Eso sí lo quiero decir Para que hagan su primera basecita en el aire Esto es un Quetzal Y pues esto tiene una plataforma Cuando está en el aire Y no estás montado en él No te gastas No te gastas Estamina Por ende Puedes tener una base En el aire O lo que tú quieras En el aire Y pues podemos empezar Con este Quetzal Por 200 Clory Coins ¿Qué es el abuso Macho o hembra? ¿Ah? Macho o hembra Este es macho Non-binary Sí 210 210 para Otaken ¿Quién da más? ¿Quién da más? 210 para Otaken Ok 210 para Otaken A la una 210 Te voy moviéndote Otaken ¿200 qué? 220 220 para Carlitos ¿Quién da más? 220 para Carlitos 230 230 para Otaken ¿Quién da más? 230 para Otaken ¿200 qué? 40 40 240 para Carlitos ¿Quién da más? 250 250 para Otaken ¿Quién da más? 250 260 para Carlitos ¿Quién da más? 260 para Carlitos 270 270 para Otaken ¿Quién da más? 270 para Otak 280 280 para Carlitos ¿Quién da más? 300 300 para Joseph ¿Quién da más? 310 310 para Otak 320 para Joseph ¿Quién da más? 320 para Joseph ¿400 para quién? 400 para Otak No Para Carlitos 400 para Carlitos ¿Quién da más? 400 para Carlitos No sé si ese se da cuenta Pero él está gastando Todos los glóricos ahí Básicamente ¿Por qué dijo eso? 400 para Carlitos ¿Quién da más? 400 para Carlitos A la una 400 para Carlitos 410 para Otak ¿Quién da más? 410 para Otak A ver María Tú sí que has pujado Sí 410 para Otak ¿Quién da más? 410 para Otak A la una 410 para Otak A la dos ¿Hay alguien hablando? Ah pues Otak En 20 Espera Otak Por aquí 410 ¿Para qué son? ¿Ah? Ok Dale Clayton primero Antes de meterlo Dale Clayton Para que Ok Porque no ¿Para dónde tú vas? ¿No me dices los glóricos? Sí Hay no piso No Aquí lo que hay es uno Tú lo pusiste y ya Tienes que tirar la cantidad Y ya robó Sí Si tú pones la bolsa Ahora sí Ok voy buscando el otro ¿Qué es lo que veo? ¿Quién robó? ¿Qué es lo que veo? Son mil aquí ¿Qué están ahí? ¿Son gratis? No bueno ¿Son mil qué? ¿Co? Cogelo Cogelo Te lo estoy regalando Ya no Es súper vivido Para que tenga Porque juega Pero no tiene mucho Pero juega mucho Nosotros crechamos El mercado Antes de que él llegara Pobrecito Él llegó Él llegó Mira no me quieren pagar Por el hype ¿Cuándo está? Negativo 65 mil Me preguntó ¿Por qué? Mira que falta Bueno yo espero Que este se venda Por lo menos mil Sí me lo ven Espero que este Se venda Por lo menos mil Sí me lo ven No los Maywing No tienen No tienen sexo Los Maywing Son solamente Este May glory Dice aquí Dice N.A. ¿Cómo es? Dice que planea Para ver dos Como quiera Sí sí Como quiera Como quiera Van a ver dos De este ¿Sabes lo que hace Este dinosaurio? Que están ahí Pujando ahí a los locos Planea Planea Está brutal Y lo vemos Ok Pero este es para crianza Este es el mejor Dinosaurio para crianza ¿Qué hace? Le da leche A los bebés Que no tienes que alimentarlo La leche de él Le da A cualquier A cualquier Se alimenta De la leche De él Cualquiera Ok Podemos empezar Por este Por unos Doscientos Glory A ver hasta donde sube Trescientos Para Steven ¿Quién da más? Trescientos Para Steven ¿Quién está aquí? Sí ¿Quién da más? ¿Quinientos para Steven? ¿Quién da más? Seiscientos Seiscientos Para Joseph ¿Quién da más? Trescientos Mil Setecientos Para Steven ¿Quién da más? Dos mil Dos mil para Steven ¿Quién da más? ¿Quién da más? Nácero Dos mil para Steven A la una Dos mil para Steven A la dos You don't need to count La única forma de tenerlo Es por huevo ¿Verdad? De verdad Que no sé Cómo se le hace Breeding a él No sé No sé Cómo se Cómo pare Porque hay Algunos que no hacen Breeding No hay problema No sé Cómo tiene Cría Hay que chequearle En el todo De eso Algo así No porque Usted tiene Breeding Cómo Con tu papa Bueno hay que estar Buscando leche Para otra hora Nina Eh Sí Sí Y los Rodri Ahora te voy a mostrar Y los Rodri Que aquí están matando A Nameless Para coger el veneno También Los Rippers También lo pueden Meter allá Adentro Todo lo que cría El Ripper Con el carne André ¿El Ripper Cuando está bebé? Y el Ripper No se puede Nacer su Porque el Ripper Hay que estar Entrando Y nos mata A darle comida Sí Sí Pero también Si chequean El saddle El saddle Tiene como Una bolsita Y ahí adentro Es que van Los dinosaurios Él los coge Y los mete En la bolsita O sea Tú Lo matas En él Ripper Mata todo Sí no Pero Cuando está En el saddle Del Del Medwin No lo mata Porque el Medwin No está alimentando Desde el saddle Tú le estás dando Download A esos dinos ¿Verdad? Tú tienes un CD Terminal ahí adentro No Yo tengo Un storage Aquí Ah Este no pesa Parece Adiós Este tiene Sal Mira Ánimo Sí El Tyler No usa Sal El Tyler Usa Sal Sí ¿No? Sí Yo tengo Un león El Tyler Está sin Sal Ahora mismo Yo tengo Un león No sé Si le ponen Mejor No, no Yo estoy sin Sal Porque Tengo Porque tengo Anding Pero No sé Si usa O no Se usa Se usa Si usa Pues déjame Buscarlo Es brutal Si vengo Un león Pero tú Se ve mucho Mejor El 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 León Antes de Comer Este no es Este no es El que Está Seguir Checate Si es Que tiene que estar En el Spring O hace Uno ¿Cómo es? Checate Si es Que tiene que estar En el Spring O algo O darle Botón De ataque Diablo No sé Déjame ver Si tengo El primero Vengo ahora Estamos aquí Jugando Pokémon Con todos los Cryopods Una pregunta ¿Es así por defecto? ¿Lo expone usted así? Si expone Así ¿Por qué? Porque se ve bien brutal Sí porque Esta es Esta es la versión Los patterns De la pintura Son diferentes En estas versiones Oh Sí 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 ¿Cómo es? Ya cae Ya cae Hablo ¿Por cuánto? Ok Ya tengo Ya tengo El sáber Aquí Espérate Eso empieza A ver ¿Por cuánto? Ok Ahora sí Este dinosaurio Escala Pero no sé Cómo es la cuestión O no sé Si aquí Es que escala O tiene que estar En las montañas O qué sé yo Como el rock tray Que escala Y todo eso Pues eso mismo Este es macho Este es macho Pues el macho sale más fuerte Ay Dios mío De hecho Los estatus Los estatus Sí Canceladito Los estatus Los estatus Y los niveles De los hijos Son basados en el macho No son basados en el macho Y te lo voy a meter En un escopetazo Como si ibas Confiriendo Por todos lados Los estatus Y los hijos Son basados en el macho Sí Los estatus Los da el macho ¿Adiós no sabía eso? Sí Sí Se aprende algo Todos los días Este Mira ¿Por dónde podemos empezar Con este? Podemos empezar Por 50 glory 50 Por el Tila 50 glory Para Jose Por el Tila 60 60 Para Abiel Bendito Pobre Abiel Déjenselo el 60 Se lo voy a dejar 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 Esteban 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 Esta sería La segunda tierrada Más grande Que tú le has hecho a Abiel Está bien 70 para Steven ¿Qué te lo voy a matar? Tú lo sabes Abiel 70 para Steven ¿Quién da más? 70 para Steven 70 para Steven ¿Quién da más? 70 para Steven A la una 70 para... Adiós Ahí hay un Un Quetzal Un Quetzal Un Quetzal Un Quetzal Ese fue el mismo Que compró El costume Ah ok Sí, sí, sí Ya Ok Este ¿Cuánto era? 70 para qué? Para Steven Para Steven a las 2 70 para Steven a las 3 100 100 para... 100 para... Para Biela a la una 200 para... 200 300 400 500 600 700 800 Tiene que decir Que hasta el chavo 900 Mil Dale Le quiere decir Que hasta el chavo Esa es su estrategia Para cuando lleguen Las hembras Que quiere Es una buena estrategia No hay mucho Que sea mala Mira Alguien duerma Este tipo Está ahí corriendo A Abiel Después ¿Quién te promete? Duerma Y el problema Es que si se deja Bien Se va a morir Con esto Lo puedo dormir Sin nada Lo puedo dormir Con esto Ya 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 La prisión Te voy a dar Hasta narcóticos Para que te estés quieto Pura y paro Lo estás drogando Ay señor Ok Ya Coge tu tira Te voy a poner Narcóticos Para él Espérate Ok Voy a buscar Algo ahí Chévere Para que se motiven Dejamos Que va a haber A Abiel Yo te prometo Hijo Porque sé Que los vas a matar No me Subestimes A Abiel Tiene No te estoy haciendo daño No te abuso No te abuso ¿Verdad papibú? Papibú Papibú Sí Y él ni lo quería So Resolución Dale Dale Para el agua Mira Mucho Bueno aquí tienen El bubito Más lindo Que hay En todo el Arc Esta es la versión R Del Snowball Que es mil veces Más lindo Que la versión Que ustedes Tienen allí Podemos empezar Este es Hembra Así que podemos empezar Por 100 Glory Coins 100 100 100 Glory Coins Para Abiel Para el triste Abiel Abandonado Y desamparado Abiel 140 140 140 Para Carlitos 150 Abiel Los dos están pelados Dejemosle Este a ellos Dejemosle este a ellos A los vividores 160 Para Abiel Era ¿Ciento de qué? Era 50 Te perdí 150 150 150 para Abiel 150 para Abiel ¿Quién da más? 150 para Abiel A la una 150 para Abiel A las dos 150 para 160 para Carlitos Casi ¡No! ¡No! 160 160 para Carlitos A la una 160 para Carlitos A las dos 160 170 170 Para Abiel 170 Para Abiel 170 para Abiel A la una 170 Para Abiel A las dos 170 Para Abiel Se lo llevó Se lo llevó Vente Abiel 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 Quédate con tu glory Abiel Abiel ¿Qué pasa? Quédate con tu glory Abiel ¿Cuántos? Abiel 170 Era Abiel Abiel Mírame Abiel Mira lo que lindo Abiel Ahí está Mira lo que Abiel Lo tengo que cuidar Sí Lo tengo que cuidar Un chuchu Se murió Oye Es la hembra Y es nivel 300 Así que tienen que estar detrás de Abiel Antes que se muera Para por lo menos hacerle un hijito Que sea hembra también Bueno Déjame darle un claim Abiel si quieres me lo dejas por ahora Hasta que se haga un bebé Yo te doy el primer bebé Dale claim Abiel Dale claim Abiel tiene la hembra Dile a este que haga todo imprinchado Y para que no se muera Sí Sí Porque me ha odiado el calor De aquí veo muy rápido Ok vamos Vamos por el 18 Faltan 18 dinos Deja ver Tan 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 Vamos a tirar Porque es este Sí Hay que explicarle a Julio Porque llegó ahora Ellos vendieron su ropa Fue PG-13 PG-13 Bueno este es otro que van a querer por aquí Este es un Belona Mujer Es un Belona R Mujer Nivel 300 Un Belona R Mujer En nivel 300 Y podemos comenzar Por unos 200 Clory Coins Saben lo que hace el Belona ¿Verdad? Sí No Hace esta cosa Ay como era que se Que se disparaba La hace Ah ok Hace esta cosa La metra Y entonces 200 Clory Coins Ahí viene 200 ¿Quién da más? 200 para Bien 200 Clory Coins para Bien ¿Quién da más? 210 210 para Carlos ¿Quién da más? 210 210 220 220 para Bien ¿Quién da más? 220 220 Para Bien De 10 en 10 son las cosas De 10 en 10 Ah por 230 230 para Yandé ¿Quién da más? 230 230 230 para Carlos ¿Quién da más? 230 a la 1 230 a las 2 230 a las 3 Entre tu primer dinosaurio No primero no Primero tú a Pepito Espera Se me murió Pepito nunca se murió El Argentavis Que estaba en el poblado Sí El que le di a Otaquén Ah ok Mira como Eh ¿Cómo yo le divisa el chiqui? En la L Tiene que Coge Sí Le da a la E Encima de los Clory Para que puedas poner El saquito aquí Coge Me soltaste Mil Glorias ahí Si lo sepan Porque no sé Cómo lo dividiría Ah ¿Cuánto era? 200 ¿Cuánto era? 270 270 No este Creo que era Creo que era 230 Sí 230 230 230 Sí Sí 280 770 770 Tito Quiero que sepas Que la primera vez Que no te dispares Tú has muerto Keep your eyes No lo cojas todavía Ah No lo cojas Espérate Todavía Todavía no lo cojas Dale el cambio El cambio Ahora Ahora Cógelo ahora La bolsita Esa que está ahí Y ese Glory Que está ahí Que también es suya El Glory Ese Y el de acá Y este de acá Ya está Eh Lo tengo Por tu Hola Te lo tienes que llevar Dale a la E Para que le des claim Dale a la E Te monta Y te lo lleva para allá Tíralo para allá Por ahí Ya mismo se muere No te preocupes Quédalo por allá Los dinosaurios Que están comprando Póngalo también En pasivo Los que están dejando afuera ¿Cuántos tínos faltan? 17 Déjame ver Qué más tengo por aquí Adiós ¿Qué es esto? Espera Déjate Aquí viene otra sorpresa Más Esta sorpresa viene Bien 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 Lenta Así que Deme un momentito Que voy por ahí Me gusta que sea Por ahí Voy 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 por aquí Por favor Dime que nada Más rápido que esto Nada Mil veces Más rápido que esto Así que esto es una tortuga Bonita Aquí se pueden montar Cuatro personas Steven Steven Escucha Steven Estás ahí Sí Ya me gustó Lo cogí Ok Tú te montas Guía Y Jonathan Yo sé Todo el mundo Puede montarse Hasta cuatro Cuatro asientos Más adicionales Tiene el saddle Que se lo pueden llevar A una aventura Debajo del agua Y pueden Y pueden Disparar Los que están En los pasajeros Pueden disparar Desde el saddle Así que se pueden ir Atamiar Debajo del agua Sin límite Con esta cosita Este es hombre Non-binary Este es hombre Una tortuga bonita Y podemos empezar Ah, este es del mod nuevo Que por eso es como Que no es reconocible Porque también Es del mod Que integramos hoy Que les voy a enviar Un enlace Para que vean también Los otros dinosaurios Que aparecen Que están Brutales Pero nada Pero ya están por el mapa Sí Ya están por el mapa Ya salen por el mapa Ahora Sí, sí Salen, salen Todos estos dinosaurios Los del mod nuevo Salen por el mapa Obviamente los aberrantes Pues te tienes que meter A la cueva de aberrantes Que fue el que compraron ahora Que es más difícil Ah, y entonces Tienen diferentes maneras De atamiarse Estos dinosaurios también Que no es simplemente Darles comida Ni nada de eso Por ejemplo Hay uno de hielo Que tienes que dispararle En la boca Cuando está botando el hielo Para que pueda Alimentarlo Es como si fuera Un tameo Pasivo-agresivo Porque tienes que dispararle Después él se congela Y ahí lo alimenta Eh, pero nada Este, ese no es este Este empieza en 150 glory ¿Quién da más? 150 glory 150 glory ¿Quién da más? Nadie da nada Es mío Me quedo con él Me quedo con él No escucho a nadie 150 150 para Steven 150 para Steven No me gusta No me gusta No me gusta Es que estaba aquí Con mi hermano y mi primo Estamos aquí 160 160 para Otakken 160 para Otakken 160 para Otakken Ya tres Go searching Ok Ok Did he just assume That for Animal's gender? Ya ¿Quién da más? Ok ¿Ya? ¿Te gustaron? Después de eso tenemos que poner un momento. No, no. No quedamos que cinco días. Que nada hay decente. Talento también, coño. Sí, pero es decente. Es mejor que como camina. ¿No, Avento? Sí. Avento, lo bueno es que voy a llevar a cuatro. Bueno, ya guardaron, ¿verdad? ¿Están ready? Sí. Yo espero que esto llegue a los dos mil. Está difícil, hijo. Me gusta como fuese eso. A los dos mil espero que llegue. ¿Es que es invisible? ¿Qué? No, no, no. Take it out. ¡Holy shit! Aquí tenemos el Shadow Mane. Este es el dinosaurio de todos los trailers de Genesis 2. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No es binario Este es macho Pero Hay algo con este Dinosaurio Es que este dinosaurio no trae Saber Pero Déjame ponerlo No, no, no No es con Moth ni nada Este dinosaurio trae una armadura Por defecto Que la armadura tiene un color O sea, ya puede ser azul, violeta Mastercraft, Ascendant O lo que sea Estos que están aquí, que son bases O sea, la intención de estos Shadow Mane Es para que los críen Porque las dos versiones que tengo Ninguna de las dos versiones son Ascendant Lo ideal Del Shadow Mane es tener uno Que sea con la armadura Ascendant En vez de Saddles Este dinosaurio usa armadura Una armadura como que exclusiva de ellos Y pues Podemos empezarlo Por unos 300 cloricóin 300 cloricóin Tú vas a llegar como a mil, ¿verdad? Como a mil ¿Sí? Está bien, ok 2.000, 2.000 2.000, 2.000 dice 2.000 dice 3.000, 3.000 300 cloricóin ¿Quién da más? 300 cloricóin Yo hoy 300 Steven da 300 cloricóin Me gusta Steven da 300 Da 300 cloricóin ¿Quién da más? 300 cloricóin para Steven No puede ser 310 310 Para Otakén 310 cloricóin Para Otakén ¿Quién da más? 310 cloricóin Para Otakén 320 320 cloricóin Para Abiel Abiel me gusta tu ánimo 340 cloricóin Para Otakén 340 cloricóin Para Otakén ¿Quién da más? 340 cloricóin A la una 340 cloricóin A las dos 340 vendidos Para Otakén Por 340 cloricóin Qué decepción Que decepción Qué decepción Tú eres Vente Otakén You're worth this Ahí me caí para abajo Para Otakén para la otra subasta para la otra ahí está van a haber tech o no, José? tech? no, no tengo ningún tech aquí esperando los tech los tech en Genesis 2 no hay tech fíjense que volaba que tú me habías enseñado sí, pero eso es muy avanzado para ustedes ustedes son los niños todavía está esperando siéntate a esperar un ratito más ya estamos en el 97, 98 ya estamos en esos niveles ¿ya están? ¿cuántas cosas ustedes quieren? ¿eh? ya nosotros tenemos enemen y todo lo que pasa es que no tenemos nada a acusarlo ¿cuántas cosas tech tienen? ah, empezamos los bosses ayer ya para la próxima semana vamos a tener todo tech pues para la próxima semana hay otra subasta ok ¿cuál es el 99? ¿cuál es el máximo? creo que sí en la versión normal aquí está 135 ah, 135 es bueno, estoy viendo los enigramos y hay cosas que se desbloquean en 135 pues sí ok por aquí tenemos un money un EQR nivel 300 ¿cómo es? este R este no sale en este mapa este es de Genesito se lo pueden dejar a Abiel ¿qué tú haces? ¿qué tú haces? es que por eso no puedo verlo desde allá eso es literalmente en la cara cuando estoy sentado ok bueno, pues podemos empezar por 20 Glory Coin bien baratito 20 Glory Coin para Abiel 20 Glory Coin ¿quién da más? ¿cadien da 20 Glory Coin? eso está caro 20, 30 Glory Coin ¿cuál más? le doy un Glory Coin por él un Glory Coin ¿te puedo dar la mitad de uno? no, uno ok, vamos a hacer algo déjala bien, déjala bien de hacerlo de gratis mejor oye, es nivel 300 le di un claim el primero que llegue se lo lleva como quiera morir igual le di un claim el primero que llegue se lo lleva ya como quiera morir igual no importa el level pobre Pony diciendo no vine para que me hagan booty my little pony my little pony bueno, aquí tenemos un eco casi se va morir para abajo también lo regaló con 20 my little pony ya le dio un claim el primero que llegue se lo lleva ¿quién fue ese? ¿quién fue ese? ¿qué clase subaste esta, brother? estos ponys ¿quién lo cogió? ¿quién lo cogió? espérate, espérate ¿quién lo cogió? ¿tú quieres ver el pony? vamos a ir a me va a hacer el bebé vamos a hacer un bebé de un pony ay Dios mío hasta donde hemos llegado dale, dale un claim para hacernos bebé aquí mismo deja la de pegada y dale, opción yo lo hago yo lo hago yo lo hago yo lo voy por ahí nosotros ¿cuál es macho, hermano? bueno, aquí tenemos a Pumba Pumba que va a estar real ahí ah, ok ya están todo vamos a hacer el bebé aquí mismo también va a ser gratis ah, ese es lo que hace se lo vuelco a eso pero ella para los bosques allá porque se lo vuelco a eso ¿cuál es ese, macho? ¿cuál es ese, macho? ¿cuál es ese, macho? no, pues deja de ver que usted estoy, opo no, pues deja no, pues deja no, pues deja de ver todo con lejos no, no, opo nadie va a coger el cerdito ¿no han dicho nada? no han dicho nada ¿tu papá está hablando? no no sí ah, pues no te escuchaba ah, no me escuchaba ah, pues 10 glory coins 10 glory coins ¿qué hace 10 glory coins? ¿macho o hembra? ¿cómo es? ¿macho o hembra? ah, es macho, macho ok, pues puedo aportar yo lo tiene 10 glory coins para Steven ¿quién da más? nadie me imagino eso está triste ok 10 glory coins para Steven ¿quién da 10 glory coins por el ¿quién da 10 glory coins por este? ¿quién da 10 glory coins por este otro? ¿me escuchan? ¿me escucho o no me escucho? sí, sí, sí pero nadie lo quiere Otaken dijo pero se fue para allá se cayó ¿nadie los quiere? quiero Otaken, Otaken dijo Otaken, 10 glory coins yo no lo quiero yo no lo quiero ¿no lo quiere? ¿Steven, lo quiere? yo sí ¿sí? ¿no lo quiere? ¿te doy 20? ah, me va en 300, eh vamos, me voy a hacer el busfiber no necesito sí ya lo tengo en 300 vamos a buscar los altos para abrirme por 20 glory para respecto ¿cuál quieres? ¿el hombre o la mujer? ¿cuál quieres? dame el hombre y el otro sea papi ¿verdad? lo que pasa es que si no más tenemos uno no más o cuatro se le brille sí vamos que alguien compre los altos a mí no quiere el otro te regalo los glory ¿está bien? ¿está vivo? sí, sí ¿quiere el otro? te regalo los glory no, no, no I don't want it si alguien lo compra a la mujer no podemos hacer bebé no podemos hacer bebé no, no te pago para que la coja bendito ¿cuántos dinos cada uno tiene? es que es mujeres no es hombres no sé vendemos los dos si nadie lo quiere porque es que si no vamos a poder tener hijos ya lo compraron pues la semana que viene tengo por ti baby la próxima semana es que no sabía que venía la próxima semana ok, aquí está el otro que es el de los bebés nosotros no compramos ninguno, ¿verdad? sí, ya ustedes ustedes compraron ustedes compraron aquí está el otro y en cuanto en cuanto a la que ha pesado en 200 te doy 100 por el ¿cómo fue? ¿cuándo empieza? en 200 glory ¿200? sí allá, 200 ok, pues 200 para otra 10 210 para ¿qué pasó? está neutral el hermano está dando puño un puño mal y se muere un puño mal y se muere viene, viene no se den no se den orden 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 en la corte 220 30 ok, 230 para el baby yo sé 240 para Otakén 50 250 para José 60 260 300 para José 350 350 para Otakén 400 para José 450 450 450 500 500 para José 500 para José para una 500 para José para dos 500 para José vendido venga por aquí José me sale mejor comprando un huevito a José después comprando el así 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 como si te estafa por el huevo tú no lo sabes porque tú también lo tienes sí, 500 500 pero si José quiere hacer esto porque a veces José no quiere ya deben de estar volando por ahí orden me parecen nines chiquitos por ahí sí él va volando con camisa y el nudo abajo bueno el que se pare aquí sin autorización un espadazo tec eso sí que mata no me das miedo yeah he getting coffee now no me cookies bueno sigo con el otro déjame ignorarlo no me está descansando ya él está descansando yo me sentí y me vení con un tiro para que sigas brincando ajá te sentaste cuando mismo tomé el tiro everyone's dragging bueno aquí está el otro lobito 20 glory coin esta es la mujer y empieza en 20 glory coin 20 20 glory coin para Biel 20 glory coin para Biel quien da más 20 glory coin para Biel deja solo deja solo 20 glory coin para Biel a la una 20 glory coin para Biel a las dos vendido a Biel por 20 glory coin a Biel 20 por aquí Javier Javier te caíste no no estoy para acá Javier yo se los doy quien se murió ahí pero nene pero déjame 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 yo no quiero que tú dices tu gloria bendito bendito no sé Javier Javier yo le di Javier yo le di un montón Javier pero para que se los quede Javier 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 lo voy a cuidar si es un chuchu si es un chuchu si es un chuchu si es un chuchu si Javier cuando se quita se quita se quita se quita rápido dale claim ahí pero recuerda que en el agua mueren de hambre antes de que se muera vamos a hacer uno o dos bebés antes de que te vaya bien sí sí ¿on traje coeur outro? ¿por qué dentro de hambre? ahí es comida es comida yo me tenia ah sí ah sí sí Bueno, aquí está el otro budito Empieza en 200 glory coins 200 glory coins Acuérdense que las pensiones son R 200 200 glory coins para Carlos 200 glory coins para Carlos Tienda más de 200 glory coins por este ejemplar 200 glory coins Más nadie Ni para parearlo Ni nada Este R quedaría perdido Porque Abiel no se conecta Carlos menos se conecta Así que Tito comprado y me lo quedo yo Se quedaron sin Sin búho Tito comprado y me lo quedo yo No siento clórico ahí Aquí los vividores Tienes que darle el búho Abiel, ¿tú eres el otro que tiene el búho? Sí Pues salen de aquí rápido con el bebé O haganlo aquí mismo. ¿Pero qué es? Sí, porque se pierden los bugos, bendito. ¿Y los glory? No sé. Joel se ven para acá, dime cómo yo los divido. Dale a la E para hacer la bolsita. ¿Eh? ¿Qué está guardando? Cuando hacer la bolsita, le das a la clínica derecho para que te saque la opción de dividir. ¿Qué ya dicen? Vengo ahora. Estamos confrontando problemas técnicos. Regresamos enseguida. Y le damos lo que quiere. ¡Ay, Steven se durmió! ¿Qué pasó? ¿Por qué? No sé, te dormiste ahí. Ayer me disparó algo porque tengo de todo. Tengo comida. ¿Quién le disparó a Steven? Me falta la mitad de la vida. Me dispararon. Si tengo comida, te quedo agua. ¿Qué pasó? Aquí, esto se va para corte aquí. Esto se va para un jurado. ¿Qué pasó? Esto se va... Alguien le disparó al mecánico. Yo, 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 yo. Oye, de repente he caído, ¿qué pasó aquí? Ya, dale clínica, dale clínica, Carlito. Ya. Ok. Ya te lo puedes llevar. Uy, mira, se vuela. ¿Qué coño? Es un pájaro. Es un búho. So, ¿viste? Eso es un, un búho, no un pájaro. ¿Y qué es un búho? Un chucho volador. Un búho. Un chucho volador. Espera, déjame ponerme el siguiente nombre. No juzguen los nombres de mis compañeros. Por favor. Porle, muerte segura uno. Sí. Y, Javier, porle, muerte segura dos. Cuídate dos. ¿No llaman Robert? Sí. ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiere qué? El coso ese. Espérate, espérate que... ¿Te cogiste uno de ellos? No, yo creo que no te había cogido uno de ellos. Lo siento, glory coin. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Concavenator. Concavenator. El otro lo tiene ataque. El otro lo tiene ataque. Ah, pues ha puesto. Sí, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo empieza? Esta mujer empieza en 200 glory coins. 200. 200 glory coins para Steven. ¿Quién da más? 200 glory coins para Steven. ¿Quién da más? Nadie. 200 glory coins para Steven a la una. 200 glory coins para Steven a la dos. 200 glory coins para Steven. Vido. ¿Ah? Vendido. Vendido. Bueno, vendido. Estivemente, 200 glory coins nada más. Ahí miren, el que está ahí se lo roba. No, es de la misma tribu. De la misma tribu, sí. Son amigos. Amigos, amigos, amigos. Amigos. Ese fue mi reemplazo. Sí, ese fue, bendito, Abiel. Cada vez que me acuerdo de eso. Steven, deberías regalarle el dinero este. No hay ternas. No hay ternas. Ya, daré clave ahí. ¿A quién no se conecta? Yo me conecto, sí. Bien, bien. Usted sabe que yo me conecto para las maquinitas, para el casino. Bueno, bueno, vamos a dejarlo ahí. Usted conecta más que el hermano de ellos, más que Tapigú. Tapigú. De verdad, de verdad, de verdad. Yo soy un vividor, pero me conecto. Adiós, con este traje yo puedo ver bajo el agua normal, pero, te digo. Ah, sí. Uh, nice. Yo veo que está presentando pantalla que Steven tiene varias cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo he venido con algunos. Tengo aquí Ripper King, este parece un dinosaurio, el Bowman, que también, que son humanos, un sucio humano. Tengo bugos, dragón, los cogí bebé para que no se demurieran en los que crecían, un velona que yo tenía. Bueno, el otro Megaterium aquí, podemos empezar por el Vente Glory. El otro Megaterium, Vente Glory. Nobody want that. Take that back to the shelves. Vente Glory. Nobody wants that. Los Megaterium para el Resorts son buenísimos, esto está que... bien rápido que corren. ¿Nadie lo quiere? ¿Qué hace mi hermano? ¿Qué? Comprándolo. ¿Cuánto? Vente Glory. Renta. Veinte. 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 Yo estoy buscando el Tericino para Gather. ¿Qué está pasando ahí, allá, en la esquina, allá? Ah, ¿están probando los dinos? Sí. Bueno. ¿Me diste cuarenta? Sí, porque yo se dijo treinta y yo puse cuarenta. No, no, era, era, era... Ah, ok, ok, está bien. ¿Qué? ¿Qué huele? ¿Ah? ¿Qué huele? Ah, oye, que no nos coge ahí, no... Le puede dar el creen. Si nos paga el avance, lleva. Tito, yo espero que tú te conectes y no nos mames. Coges el crayón, coge el crayón. Tú también, Javier. Vamos a conectar, mira los chuchos ahí. ¿Qué es Javier? 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 Javier. Tu como un slough, ¿verdad? Sí. Bueno, no es, el serie, el gote-shout. Ok. ¿Estás bien? ¿Quién es Alphalash? No. No me sale tu... Ah, ahora me sale yo, no te vas a ayudar. esto es lo que hace eso tiene full damage eso tiene full damage lo va a matar ¿quién se tiró de dónde? bueno, se murió ¿de dónde estás mirando? se jodió se murió allá él brincó hasta allá arriba murió o no murió no, no morí estoy por ahí ahora ¿te quitó vídeo o no? no, tampoco, yo en el agua ¿te gustaba el nombre de mi animal? déjame dar la vuelta para allá eso es lo tuyo, los que están aquí mismo papigú chupapimunano 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 a los tres le puso lo mismo no, uno tiene chupapimunano uno tiene chupapimunano bichotazo uno tiene chupapimunano y no hay dos, agua abajo abajo hay agua Adiós, me perdí, ¿dónde está? Espera, porque estoy perdido, un poquito perdido. Ah, ya, confío en ustedes, yo los quiero acompañar, este es el tubo también, ese es el calor, porque como tal yo no necesito tener las alas porque el bulto me da lo del peso. Sí, es que yo dejé todo en la casa de peso para poder hacerlo, esto fue planificado. No, sí, yo no tengo que tener lo del bulto, literal, la pechera más es lo del peso. ¿En serio? Sí. ¿En steampunk? Sí. ¿La pechera de steampunk tiene la mecha weight reduction? Sí. No. Sí, sí, tiene, tiene. ¿Quién va a hacer eso hoy? ¡Qué rayos! ¿Qué? ¡No! ¿Qué? Eso es lo que voy a hacer cuando se acabe esto, poner a ser hijo y hacer steampunk. Toma. 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 Bueno, el gasback 100 glory, ¿quién lo quiere? Digo, no eran 100, eran 50, 50. ¿Quién quiere el gasback? Toma. Toma. El gasback 50 glory glory, nadie lo quiere. Este, ¿alguien tiene otro gasback? ¿Quién tiene otro gasback? Yo lo que me estoy preguntando es que lo puedo meter a esos... ¿Alguien tiene el otro gasback? No, yo no tengo ninguno. Este, ¿tú tienes otro gasback? Sí, yo tengo uno. Este, 50. 50 glory coins para Joseph, para una. 50 glory coins para Joseph, para dos. 50 glory coins para Joseph. Vendido para Joseph. Vente, Joseph. Espérate, no me puedo... Deja mi tiempo, me voy para armadura. Loco, me dan 1560 de pesos lo de steampunk. ¡Loco! ¿Qué? Porque yo estoy subiendo pesos. El rumbo completo, sí. Yo voy a hacer eso hoy. Vete la mochila, a ver qué hace. No, 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 no la aumenta, no la aumenta. Suéltame a dar la de esto para poder ir de esto. No, 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 no suéltame, es que no lo puedo creer. ¿Cuánto te da 1560? ¿Qué es el segundo que estás haciendo? Que a diablo. El temblor le haí de... No puedo irme todavía. No tengo tiempo de ir para ahora y me siento poderoso. Podemos hacer eso hoy, ¿viste? Quédate. Quédate, quédate, quédate. Bueno, aquí está el otro quesal Con la montura Eh, Joseph Ven, para que te lleves esta cosa Pues espérate, que es que no podemos brincar No deja brincar Cuando pasa eso, lo pegas a algo, lo que sea Y me voy a cogerlo, y te dejan La gente lo vende a este Yo se atropea algo Sí, ya lo hice, ya lo hice Estoy soltando los glory por el gas bag Ahí están los glory, pa Mira, porque en orden aquí, hay que hay una fresquería aquí, de madre Esta es mala, bien Estamos teniendo tus tricos viejos Ya, yo sé Yo no sé cómo se usa esto Es bien complicado Guarda aire, guarda aire, guarda aire Tienes que guardar aire Se murió Sí Lo puedes vaciar No, bueno, está técnico que abierta No, porque no va a estar ¿Y uno con otro? Ah, Joseph Me pregunto primero si yo no tenía Sé que él quiere hacer Sí, sí, estoy Sí, para hacer un baje Para hacer varios, hijo Ok, y el otro quesal ¿Cómo rayos usa esto? No puedes seguir dándole Tienes que esperar a que aterrice Y manejarlo con los botones Estoy esperando a que baje Es un poco complicado, sí Me di cuenta Ok, aquí está el otro quesal Para hacer tus construcciones En la llable de esto Ok, empieza en 200 glory coins 200 Esta es la mujer ¿Quién cogió el hombre? Otaké Otaké Ok, 200 para quién, Steven 200 para Steven ¿Quién da más? 250, Steven El bebido de gratis 250 para Para Joseph 300 Y te doy 2 bebés gratis Y la plata 300 para Steven ¿Quién da más? Y 2 bebés gratis Uno hombre y uno macho Vamos Uno hombre y uno macho Te aseguro hombre y macho Dale Dale Ok, 250 para Steven Nadie da más 250 para Steven a la una 250 para Steven a las dos 250 vendidos para Steven Por 250 glory coins Yo lo abro y si te lo doy Tú puedes hacerle el imprint ¿Verdad? Sí, lo juego Lo juego Asegurar que sea macho y hembra Ah, el mod de Steampunk También tiene una incubadora Yo tengo una Sí, que si hacen la incubadora Del mod de Steampunk Entonces con el Mewing Crían los bebés Ya cuando son Mewing Yo tengo una Pero no la recomiendo En verdad En verdad No la recomiendo ¿Por qué? Porque usar Este gas Y el gas Ese es bien No es que sea difícil De conseguir Es que lo gasta Súper rápido Es mejor usar El incubador Tech Sí, ya ves Lo que llamo El tech Yo creo Yo lo vi ¿Para qué tenemos que hacer? De hecho No es ni tech Porque no usa Nada de tech Sí, pero tienes que tener El tech replicator Para crearlo Ya yo vi No lo pude No lo pude Esto yo lo No es Sementing, paste, cristal, electronic O metal Y polymer No es nada ¿En serio? Sí Pero tienes que estar En el tech replicator Para crearlo No, no Te can be crafted Al fiberkater En el fabricador ¿En el fabricador? Sí ¿Para dónde? Eso No, ya fíjame de eso Bótala Voy por ahí Voy por ahí Voy por ahí Es más Espérate Este es 50 Va a ser beber De ese mismo Y no es todo Para el agua Qué creativo Este es ¡Cobula la madre! Con uno Lo más bueno Que hagan En cría Sí, sí Por eso mismo 50 Otakein Yo no quiero Yo voy a hacer Este cría Con Otakein Y entonces Nos vamos todos Bajo agua Con ellos Pues dale Tráeme a los 50 Nadie da más de 50 ¿No? Siempre ¿Ah? Pero Vete más siempre Yosef ¿Qué cogí? ¿Qué prometes cría? Sí, sí Ok Si tú me haces la cría Esa del resto Entonces lo hacemos Los tratos Yo nunca he roto Ningún trato Que yo te hago Ajá Ya está Póngelo Lo vamos a meter en el crío Porque esto es muy lento Sí, es bien lenta Pero vamos a ir Con las crías Puede que Otakein Otakein Vamos a hacer el bebé aquí mismo Aprovechar el tiempo Vamos a ser un hijo Dale un play más ese Ok El Tila Este El Tila cuando empezaba 50 Glory Coins Este es el Tila El Tila R Que tiene diferentes patterns Tiene mejores estratos ¿Tú tienes el otro Tyler? Alan ¿Tú tienes el otro Tyler? ¿Verdad? Yo lo tengo yo Y comienza el 50 Glory Coins ¿Quién tiene el otro Tyler? Yo lo tengo Este 50 Yo tengo el macho Se hembro, ¿verdad? Sí 50 Nadie 50 Glory Coins para Joseph ¿Quién da más? 50 Glory Coins para Joseph ¿Quién da más? Provenza, supuestamente Nadie De más de 50 Glory Coins Vendido a Joseph Pues 50 Glory Coins Un Tila Ese Para Cueva Ese es mi favorito Ese es mi favorito De todos los dinos Y es mujer En ese Sí Yo sé Ya he visto Que me estoy muy loco Ahí vamos Marica Estamos a ver El mal bueno Resumir Que no Yo quiero hacer El Maduresteam Porque es loco Es porque vino Del pecho Es Mira El Maduresteam Porque está brutal Ya estamos Bien Hoy mismo Voy a hacer eso Perfecto Y va Lo importante por lo menos Pecho primero Todo el mundo Sí Hagan la pechera De primero La pechera Y después Si quieren más velocidad Pueden hacerlo Las botas Si quieren Poder ver bajo Aguado El casco ¿En serio? ¿En serio? Sí Y si quieren Daño Resisten Daño Si no me equivoco A ser los botas Mira Lo que te da es Scuba Gogol Speedboost 5% Explorer Bonus Weightboost 5% Aquí está El otro Velona Hombre Macho 50 50 Para ser bebé No pero esto empieza En 100 glory coin 100 glory coin Este bien te doy A ver si viene ¿Me va a dar bien? Sí Sí Ah ¿Me va a dar bien? Debo ser Si lo compras Hay bien Dime Está bien Yo lo sé 100 100 glory coin Para Joseph ¿Quién da más? 100 glory coin Para Joseph ¿Quién da más? ¿Nadie da más? Están pelados La gente Dale Vente Joseph Alguien empezó A brincar Otra vez Yo le tengo La pistola preparada Pero esta vez No va a ser La textilizante Ya Tito Ven para donde Ven para donde El tuyo momento Hoy Bueno Último dinosaurio Último dinosaurio Este es el último Una pregunta La tortuga ¿Suelta un huevo O qué? Míralo ahí Yache ¿Qué te ha dicho? Ah, vea Tira huevo Este Otaquen Ven acá Para el tele Unclean ¿Cuánto empieza ese? No lo he visto todavía ¿Dónde está? Está ahí Invisible Invisible ¿Otaquen? Ahí huevo Ahí huevo Oye Cuánto empieza Cuánto empieza No tenemos Shadow main ¿Qué que le ponen? Otaquen ¿Quién tiene otro Shadow main? Eh, 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 eh Eh, rayo Perdón, perdón, perdón Espérate Otaquen Tú tienes otro Shadow main ¿Verdad? Estoy peleando La jodienda de esa Eh, eh, rayo No Eh, rayo No Eh, no, no No Ya yo pité Ya yo pité Yo también Sigue atacando Claro, David El búho, el búho, el búho El búho, te lo mato El búho, pasivo Ah, David Te mato el búho Te mato el búho Espérate Javier El búho también Vamos, pasivo, pasivo Espérame, van a matar la tortuga Pasivo, se va el búho Espérate Pero nosotros no hay No hay búho, pasivo Abier, dale pasivo Espérate Espérate Déjala te apretar Déjala te apretar Déjala te apretar Y dale whistle Pasivo Ya me mataron aquí Sí, sí, sí Sí, sí También hay un búho ¿Qué me está atacando? Un raptor también Literalmente se puso aquí a carete Ay, la tortuga Tú puedes ganar Ah, un raptor Me voy a matar Necesito que me devuelvan los chavos pa' atrás ¿Lo mataron? Morrifon Necesito un rifon Eva, pasivo Si lo matas así Yo no me puedo morir Me voy a morir aquí Me estás dando Abierte Me voy a matar el búho El perro Se me mataron ¿Qué me está dando? No me voy a matar el búho No me voy a matar el búho Ah, está bien Si mi tortuga no es la que está en problema Este, este, otaque Llévate la tortuga pa' abajo del agua Llévate la tortuga pa' abajo del agua No, no está con No tengo mía ahora mismo Es de Joseph No, no, no es mía No es mía Sí, morda Yo parte bien No, pero yo le di un claim No, no le has dado Sí, yo le di porque no es mía Pues no me deja cogerla Abierte, mato el búho Búho, ese es el búho Se le da uno nuevo y ya Se le da uno nuevo Se fue el búho Me mató No toques mi cuerpo Voy por ahí Ya, ahí tienes la Soy un bubana Y traje este cuerpo Ya, che Con toda mi armadura Me quitaron la mitad de la vida Y yo estuve ahí un buen rato Ok, ¿qué se le murió? El búho abierto El búho abierto ¿El búho nada más? Y el búho Oh, Diger Wolf ese ¿Y qué? El búho no murió Él tenía un Diger Wolf Que le matábamos Él tenía un Diger Wolf también Sí Sí, que estaba acá Y lo matábamos Bueno, ya saben Pasivo para los mató el mundo O sea, ¿qué le pasa a este Shadow Man? ¿Usted lo cogieron? Yo lo tiré Y se quedó el mío Shadow Man Ah, ok Ah, sí, mírala allá arriba ¿Qué grito es esto? Esto es mi lujo Que me mataron Oh El búho ese sucio Me mató Mírala allá arriba Mira, pongo en todo en pasivo ahora Sí, sí, ahí Yo lo tengo todo en pasivo Sí, el mío está en pasivo El mío está en pasivo Steven, tú tienes otro Tyler, ¿verdad? Sí Vamos a hacer los bebés aquí mismo Vamos a sacarlo Bueno, el Tyler tira bebé o tira huevo Tira bebé Es mejor hacerlo en una base Es mejor hacerlo en una base Porque para mí Sí, yo me llevo un crayón Yo me llevo cualquier cosa No lo llamo un crayón Un crayón Un crayón Vamos a tirarlo Sí, yo también Alguien está tirando Pero no hace nada Abiel, ¿no tiene escribopods? ¿Qué? ¿No tiene escribopods? ¿Cómo le preguntenes? Abiel ¿Ya le di un claim? Sí, ya le di un claim ¿Cómo tú le preguntas eso, Abiel? No, no sé Bueno I just lost all my glory coins No, no, mira los ahí arriba Busca tu luz Busca tu luz No, no, yo lo tengo aquí Dios, no, no hay nada En verdad, no tiene nada El cuerpo abierto ¿Qué está aquí, Arrobo? Mira, ¿quién es loco? Tiene nada ahí Tengo, tengo Ahí, se quedó arriba Salotando ¿Dónde estás pagando? Aquí conmigo Estoy intentando bajarlo ¡Cuchea! No, no tiene nada adentro No, no tiene nada Absolutamente nada Él tenía Tito, tú no se lo robaste ¿Qué tal que tú tenías? ¿Glory? ¿Qué más? Es que yo no tengo nada ¿Glory? Este... ¿A alguien se le murió un Kessar? No No Aquí hay una moción Con una de estos Aquí hay un skin ¿Usted te... Toma la cosa que no te está? Ahí el skin no te transfiere, coño No, el skin no, toma No, el skin se queda Ah Mira, ¿cómo era que él tenía el cuerpo? Me estoy preguntando, pero él no dice El gaspa, ¿quién lo tiene? Yo me lo tenía que esperar por el tiempo de Cryo Signers Ah, verdad Yo lo puedo saber ¿A alguien que tú tenías en tu cuerpo aparte de los Glories? Este... No, lo demás era gracioso, pero no era tan importante que los Glories ¡Oh! Sí, lo digo para que el mundo cheque sus cuerpos y chequeen si tienen alguna de tus cosas aparte de los Glories Vamos Yo no tengo nada encima, tengo más que balas ¿Cuántos Glories te quedaban, Adiel? Que bien los luces ¿Cómo es? Yo ni los luces Eran este... 1350 ¿1250? 1350 1350, pues vente, yo te los doy acá ¿Y qué más tenía, Abiel, para no te darte cosas? No, más nada, porque lo que tenía en la arroba, pero todo el mundo está aquí, ¿no? ¿Quién te mató? Eh, la tortuguita ¿Qué hay, chequea el luz? Ah, a lo mejor la tortuga tiene el luz ¿Qué fue lo que te mató, Abiel? La tortuga Ah, pues fue la de... la de él, porque la mía no tiene nada Pero la tortuga a mí yo la metí en la pokebola, se quedó entonces en el piso ¿Sí? Se perdió entonces ¿Dónde más o menos fue que lo metiste? En el agua Sí, pero eso se... eso se da por tiempo, eso se perdió Pero en mí era macho Adiós, nada de ti Ah, por favor Ya yo devolví todos los dinos que tenía que devolver, ¿verdad? No, me falta uno Este, Steven, ven acá Voy Toma el caballito ¿Cuál? El caballito de este atrás tuyo ¿Para qué? Pues tu primo lo cogió, lo dieron de gratis Ah, lo dio a mí de esto Eh, ¿quién le metió a mi tino? Sí, creí Pongan pasivo, pongan pasivo El tuyo es macho No, el caballo es eso ¿A cuánto está ese, este, cuñado? ¿Cómo es? ¿A cuánto está ese? Este es de nosotros entonces Ah, voy, espérate, déjame... Este empieza en 400 glory Esta es la mujer 400, va a ser bebés de ese ¿400? Se lo quiero yo, ya que tengo varios ¿Quién tiene el otro Shadomei? Oye, cualquier cosa le hago a los bebés a quien quiera ¿Les hago los bebés también? ¿Para que ahora mismo, si quieres? Ya está durmiendo Steven, lo deja que se despierta y lo ponemos ahí en la playa a ser bebés Ok, este... ¿Quién, quién? ¿Quién da por el Shadomei? Que más hacen los bebés Steven, ¿cuánto era? ¿500? Sí Para ver, tienes que empezar los precios en lo que quieres venderle y ya, pues nosotros nos hacemos los bebés y ya. Ahí está. Acabo, mi amor. Sí, acabo. Bueno, puedo, puedo, puedo. Los taquines eran más lindos, el color. Son bonos. ¿Un bono? Déjame ver. Macho y hembro, los dos. A ver si consigo un bono. Pero algo bueno, no son caballos. Un pony, un pony. El cerdito, el cerdito. No, 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 tampoco. ¿No? Ok, bueno, déjame, déjame buscar algo. Voy a buscar algo del mod nuevo. Pero de ningún claim para yo coger mi shopping. Ah, voy, voy, voy. No me gusta tu tonito de voz. Déjala de pegar, dale opción y dale a un ken. Poderá hacer BBT este. Ya, dale. Mira, Ryan, baby. Ah, por el pesado, estamos los dos montados. Ah, te cuento. Ahora sí. Se ve bien rata. Mira, Ryan, baby. Pégate al dino, déjala a la E, déjala pegar. No, no, mira. Tiro el nai. Tiro el nai y dale un claim. Es que no sé dónde, dónde esparcir la inversibilidad esa que ustedes dijeron. Dale algo en el video. No, 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 no. nos vamos bajo el agua hoy con las tortugas pero quiero que sepas que eso no me hizo absolutamente nada de daño me hizo 3 de daño me hizo más que 3 este también está haciendo beberes faltan 18 minutos está bien, le puedo dar tu cuerpo a mi niño de comer ok, gracias 8 de carne abierta, tu estás muy flaquito otaquén, se despertó tu chao main si le deja la IP, adiós, está un cancha ah, porque tiró más de un crío a la vez si, está bien toma, este, otaquén, ¿dónde tú estás? ¿cuál es otaquén? la mujer otaquén, ven pa'nde tú tu dedo, para darte estimulante pero yo no sé cuál tú eres así que me tienes que decir ah, toma al otro lado la otra mujer toma, tú vale 2.30 completo no importa eso Steven, ¿quieres el caballito y imprim? no, si no estás lo quieres yo dudo que yo usé caballo yo tampoco la pude usé yo la pude porque estaba gratis me compré el carna que me muero yo aquí bueno, bueno, pasa hora no me le vienes más para este de aquí divirtiéndome bueno, para ir a ver para ir ahora, estoy aquí al lado yo voy a hacer un segundo ya va a ver el montón Steven, ¿viste en qué nivel está mi mi mala? no, oye está ahora mismo en 465 empezó el nivel 424 empezó tú me prometiste nivel y nunca me diste yo te puedo dar los padres pero los padres de estos no los de los otros ¿cómo que de estos no de los otros? estoy perdido ¿quién cogió mi bebé de velona? yo cogí un huevo tirado en el piso pobreza, ese es el niño ah, pues toma ¿no te gustaba o está bien? acá, acá en las escaleras ahí está está rápido ya te vi vendeme un bebé ya de tú y bebé de velona Tito, ven acá para darte tu dino ¿cuánto le queda esta de la cobre o para tirar usted de ahí? te digo ahora, espérate déjame darle el dino a este Tito, te lo voy a soltar cógelo ahí ya lo lavé te digo ahora, Steven déjame guardar estos que tengo aquí ok, aquí está la sorpresa ¿qué diablo es eso? a mí nada me he ocurrido ¿qué diablo es eso? ¿dónde está? para tener comida por favor necesito comida ahí es está un glory ¿dónde está el pájaro? ¿dónde está el que es como un pájaro? ah, ok un glory esto todo está aquí mira un glory un glory tú compras uno yo compré otro dale dale, ¿no estás viendo? sí, sí ya lo vimos y no quiere comprar más dale ¿cuántos glory? cabrón ¿cuántos? ¡uy! ¡ay, amigo mío! avance, Adano dino ¿cuántos glory? oye, déjame hacer mi demostración perdón 500 glory hacemos nuestra propia 500 glory, dale dale, 500 te los doy yo compro los mujeres para que sigan mejorando 500 toma anda, bueno ¿quieres saber que lo vas a comprar? yo y Steven aquí están los 500 toma ahí está ahí está la hembra esa es la hembra sí ahí están los míos yo quiero probar esto espérate yo también lo quiero probar oh, hay que rellenarle el agua sí es agua pero creo que no, no, no mentira pero este se consigue en el área de miedo también está bien pero no creo que esté en estos niveles Steven no, no 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 y las crías salen con más niveles bueno normalmente los que no son mucho más lento es el shadow main que va por allá ese es alguien lo está guiando ¿cómo se rellene el líquido? porque me está pidiendo que rellene entra el click déjalo pegado ahí carajo qué carajo que carajo que carajo que carajo se echaba se echaba el shadow main está brutal sí, sí el shadow main está brutal ¿qué carajo? click derecho izquierdo ¿dónde le doy para rellenarle el agua? click derecho click derecho rellena el agua tienes que dejarlo pegado él se queda como haciendo un efecto ¿y cómo tú tiras una cortina de humo que tiraste ahora? a la 6 sí, claro no, el agua no se me rellena ¿qué? sigue saliendo you do not need to refill ah, espérate ahí ya lo relleno sí, ya you must be in water or snow to refill liquid pero, ¿qué es esto? ¿qué pasó? ¿isóptico? sí, le quitaste vida ¿cómo le dices? y le quitas los dos le quitas el dinero y a ti ¿en serio? espérate sí, tiene va a ir para mira la serie el control el control es para apuntar control es para apuntar brutal sí, eso como tú tiras eso como estás tirando ¿congela? ¿congela? para poner ahí sale para el click no se maten antes de hacer el revés espera ¿y cómo se llama tu papá? ¿qué? ¿cómo se llama tu papá? ¿de click ahí? ¿cómo le hiciste Joseph? ¿en qué voto? deja control y dale click este derecho ¡ah, en control! sí, en control y ya ¡ahí, hermano! mira, te da hasta el mortí en un país o hermano vamos a querer somos somos de esto no, no, pero me da el amor ¿o viste? sí, vale, somos un equipo si no, no este cabrón perro brinca mira, hay dos púhos ahí peleando hay dos púhos ahí peleando un púho con un shadow main un púho con un shadow main puse el mío el shadow main el pasivo shadow main pasivo si no es pasivo el shadow main de Davis yo puse mi púho pasivo y él sí, sí, ya, ya ya está todo está armado ¿a quién quiere un bebé y cubos? ¿a quién mataron, tú dices? ¿a mí? Steven, ven acá apagarte el bebé pero tú tú estás bien ¿dónde están los dinos del principio? ¿en el principio? ¿en la entrada de la subasta? sí, sí y con este puedes hacer bebé caballito si quieres y este salió entre 301 y son 300 los regular yo te lo dije pero ya que vuelva meten un 3 o 4 por si acaso porque no se muere lo voy a entrar ya ahora ¿cómo es? ¿ah, tú estás allá en el poblado? estoy caminando no sé ni para dónde espérate, espérate vamos a poner los chavos medio de tener el bebé espérate Steven vamos a hacer lo mismo con los que acabamos de comprar la de Adan tira tú tenías el gusano bordo ese feo contate ahora también ¿no te puede volar? chuchis yo lo voy a dejar hasta aquí voy a grande en otro juego déjala abrir caer fui a la subasta sin nada y me fui sin no, pero está bien los dinos dale comida dale un crimen para llevar dynos llevate los dinos para el poblado aunque sea sí, por eso él compró David, tú compraste ¿qué dynos? sí, tú compraste yo te los di exactamente esos son no, ellos no es verdad espérate espérate porque se murieron ¿qué es para que se le murió? el lobo el lobo el lobo el lobo el lobo mira, me cogieron mis cosas ¿quién te mató? el lobo ese y me cogieron mis cosas y le dieron a la a él a la que te mató ¿qué edad tú tenías? ¿a qué carne? 528 glory ese mismo vente donde yo estoy lo voy a dropear para que no se meta en mi inventario tú lo coges ¿estabas conmigo ya para tirarlo o no? sí pero mera tampoco es que me lo cierras bien lejos ¿sabes? no, es decir se cae tiene más el tirar y eso cae pero este y todo el tiempo no, es decir